Más de 60 organizaciones de adultos mayores de Iquique y Alto Hospicio recibieron de manos del director nacional de Senama, Octavio Vergara, los recursos para desarrollar sus proyectos a través del Fondo Nacional del Adulto Mayor que entrega todos los años esta institución. Fondos de 4 mil millones de pesos a nivel país, nosotros acá en la región tenemos 60 instituciones, o sea 60 organizaciones beneficiadas que representan más o menos al 55% de los postulantes. La idea, como decía el intendente, es poder ampliar este fondo, él nos pidió formalmente que hiciéramos esas gestiones y que él también se comprometía a realizar esas gestiones, entonces esperamos para el próximo año tenerle mejores noticias con respecto al fondo. Esto es un tema muy esperado por el adulto mayor en nuestra región, ellos son muy activos en nuestra región, son muy colaborativos y al mismo tiempo les gusta participar de estos concursos para que sus organizaciones se fortalezcan, así que muy contentos por eso y esperamos el próximo año, tal como hemos dado la noticia, de poder seguir avanzando en lo que ellos requieren, que son estos centros que siempre son tan solicitados por ellos y poder ya dar muestras efectivas y concretas con proyectos que se concretan en nuestra región, así que es una muy buena noticia para ellos. Tal como lo expresaron las autoridades, estos fondos llegan para ayudar a los adultos mayores que integran distintas organizaciones a desarrollar sus iniciativas. Los vienen al callo, como digo, muy bien, porque con esa platita vamos a disponer muchas cosas que nos faltan en el club, unos uniformes, una cocina, cositas que vamos a salir también de viaje y necesitamos plata, para alojarlo, para comer. Una gran ayuda para los adultos mayores ya que nosotros no tenemos dinero, uno le cobra unas cuotas a la socia y le cuesta mucho que paguen, por lo tanto no podemos recargarle el bolsillo cobrándole, por eso postulamos y hacemos gestión para que estos fondos los podamos adjudicar. Este año se entregaron más de 4.000 millones de pesos a cerca de 200.000 adultos mayores de todo el país y lo que busca es generar integración, fortalecer las redes y avanzar hacia una mejor calidad de vida de este segmento de población a través de proyectos que ellos mismos presentan. Gracias. 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 Gracias.